Ok, bueno, tú eres el demonio que domina la parte de la funeraria de este hombre, la cosa de él. ¿Eres tú ahí? El torrango que está ahí con relación al trabajo de lo que trabaja este hombre. ¿Eres tú? ¿Eres tú que estás ahí? El hombre de eso responde sí o no claramente con la cabeza. ¿Eres tú? Ok. Sí, bueno, tú estás ahí lógicamente, tú estás ahí porque este hombre trabaja en esa área, ¿no? Además, tú estás desde hace años en familia, ¿no? Lo que entiendo, ellos tienen ese negocio, fue de enterrar muertos ahí, fue un área de las muertes ahí de hace muchos años. O sea, tú estás ahí desde hace muchos años en tu familia, ¿no? Muchos años, ¿eh? Muchos años en su familia, sí. Tú eres un demonio que tengo muy ocupado porque en muchas partes hay funerarias, muchas partes, muchas cosas de esas, ¿no? Tú dominas muchas partes, mis familias enteras, ¿no? Con eso, ¿no? O a través de ese negocio, ¿no? Más claro, te estoy grabando, te estoy grabando y quiero ver esa información importantísima para importarse al mundo entero. Ok, tú eres el demonio que está encargado de las funerarias de este hombre, el funerario, el negocio funerario ese. ¿De qué tú eres culpable? ¿De qué tú eres culpable? ¿De qué tú eres culpable? ¿De qué eres culpable? tiene este hombre enfermo los nervios ¿tienes este hombre enfermo de los nervios, de los miedos, de esas cosas? ¿tú eres? ok ok, tu tiempo en el tema se acabó, ok tu tiempo en el tema se acabó, ok tiene que irte este hombre en el nombre de Jesucristo recuesta tus cosas y te marcha para siempre de este Hijo de Dios fuera del nombre de Jesús fuera te llevas todos tus demonios ahí, de miedo de enfermedades, todo ahí te tomas libre ahora en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera de este Hijo de Dios en el nombre de Jesús fuera de ahí he desarrancado de raíz de la vida de este Hijo de Dios enseguida en el nombre de Jesús nunca más joder a este hombre fuera 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 de ahí en el nombre de Jesús fuera totalmente totalmente en el nombre de Jesús mi Señor me fue perdonado todo se acabó fuera de ahí sacan todos de sus pulmones de su sistema respiratorio fuera de este hombre de su pecho corazón salen todos en el nombre de Jesucristo fuera de ahí de su copenón su estómago fuera de ahí todo lo de brujería que hicieron brujería salen estos hombres todos fuera de ahí todos de su espalda todos demonios ubicados en la espalda estos demonios se van en el nombre de Jesús todos los bultos demonios bultos bultos que están en la espalda se van en el nombre de Jesús para siempre este hombre de su cabeza de su pensamiento demonio de control mental fuera de bloqueo de pereza espiritual de sordera espiritual suelten también el entendimiento de este hombre fuera de ahí en el nombre de Jesucristo este hombre de entendimiento suelten sus oídos en el nombre de Jesús los oídos que han destapado en el nombre de Jesús que la palabra de Dios llegue plenamente a este hombre demonio de estupor también te vas en el nombre de Jesús para siempre este hombre demonio de ignorancia demonio del demonio de parte de entendimiento se va también en el nombre de Jesús este hombre todo demonio de ignorancia se va a este hombre en el nombre de Jesús para siempre fuera para siempre para siempre este hombre queda todo el libre todo su pensamiento quedan libre el demonio en el nombre de Jesús su mente su alma quedan libres en el nombre de Jesucristo fuera de ahí sus ojos sus ojos sus ojos también se van todos y menos ubicados en los ojos en los párpados en la vista se van de este hombre en el nombre de Jesús en el cuello todos se van de este hombre yo me quedo libre y sano en el nombre de Jesús de su garganta todos se van en el nombre de Jesús me quedo libre y sano